El caso de El Croc involucrado en la muerte de un menor y es que este artista urbano, Michael Valdés de la Rosa, mejor conocido como El Croc vuelve a estar en la mira del ojo público tras ser vinculado con la muerte de una adolescente de 17 años de edad Según el informe policial, revela que el artista llegó al apartamento de la joven alrededor de las 4 de la mañana acompañado del novio de la fallecida Se dice que ambos comenzaron a consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias desconocidas Un familiar de la fémina en cuestión informó que cerca de las 6 de la mañana la joven presentó complicaciones de salud Luego procedieron a trasladarla a una clínica integral donde falleció El caso sigue en investigación Bueno, está difícil la situación ahí, ¿eh? Más cuando tú eres una figura que te involucra en este tipo de cosas Saben que empiezan a salir muchos cuestionamientos y ese tipo de cosas Empiezan a involucrarte, aunque tú no tengas nada que ver con eso Pero tú eres la figura y tú tienes que salir a hablar Empiezan a especular cosas que no son No sé qué tiene que ver con este tipo de cosas Pero él no fue un asesinato Fue un asesinato O fue que la muchacha se enfermó y le dio algo Eso está en investigaciones Lo que yo digo es Si usted es una figura Debe tener cuidado hasta donde usted visita Usted tiene que tener los nervios como el ilegal El ilegal en otro país anda con todo el cuidado del mundo Y donde no puede estar, no está No anda haciendo disparate Entonces, muchachos, yo lo vi que desde que se prestó para eso Con tontón pajarería Entonces, mira ahora, eso da pena Un muchacho, un pionero del Dembow Del Dembow Que fueron muy grandes ellos en eso Sí Así es Pero es lo que yo digo O sea, la muchacha murió Quizás fue alguna negligencia Y él por mala suerte estaba ahí En ese coro Puede ser también Pero que aparte Supuestamente dicen en algunos medios Que había estupefacientes Donde está, en esa casa Una sobredosis, algo No, no sabemos todavía Está en un desarrollo Pero lamentable Lamentable, usted tiene que estarse tranquilo Ya, mira, el otro compañero de él Es un empresario muy próspero Doblete, un empresario Importador de vehículos Amable, no me deja mentir Que lo conoce Importadores Tiene dos importadoras Me parece Dos agencias Le trae vehículos al país Y por eso fue que dejó Como la música No, le fue mejor Ahí en su negocio de vehículos Y ese tipo de cosas Y decidió retirarse Y dejar al Cros solo Porque se sentía Porque tú tienes Cuando tú logras algo en tu vida Que tú te sientes en paz Y en tranquilidad Tú le caes atrás a eso Y deja Si la fama no te hace feliz Si la música no te hace feliz Fámano para todo el mundo Dijo mi abuela Exacto Un filófoso Un filófoso Fámano para todo el mundo Usted tiene que cuidarse Sí Incluso cuando usted tiene un sonidito Usted levanta enemigos Es una cosa que es del demonio Algo normal Muchos seres Los seres Gente que siempre van en contra De lo que tú haces Tú me entiendes Y quieren llevarte la contraria Y siempre hay que cuidarse Cuando tú tienes el ojo público Y es una pena Sí, es muy lamentable Porque es Yo lo conocí a él En Tenares Una patronal Y un muchacho Aparte de ser un artista En esos tiempos Que estaba muy pegado Es una persona muy humilde Una persona cualquiera Que no anda con un ego De que yo soy artista No, compartimos muy bien Y espero en Dios De parte de los sosobrosos De este programa Que todo se aclare Que todo se aclare Y si tiene que pagar Alguna culpa Allá sabrá Y Dios es Es lo más grande Y no juzga a nadie Sí, saber con quién Usted hace liga Porque cuando viene a ver Yo he visto personas Que están haciendo tiempo Por andar con alguien Que no tienen que ver nada En eso En las En esta información Se hizo eco Santiago Matías Entonces vamos a ver Si tenemos ahí el video Con las declaraciones De donde Pues Santiago Matías Ofrece más detalles Sobre este caso Donde el CRO Está involucrado En la muerte De un adolescente 17 años Todavía Es muy confuso No se sabe realmente Qué es lo que ha pasado Y si tiene Directamente Una Una vinculación Con ese Muy lamentable Esta situación Esperemos que se aclarezca Porque es un muchacho Que Subió de la nada Y a veces Las cosas pasan Para Que cojan cabeza Lamentable Si Este tipo Pero como te dije Anteriormente Él no tiene Tanta curva Porque uno Uno no sabe Cuando una persona Se va a morir En los brazos De uno Y qué problema Eso puede atraer Quizás Estaban compartiendo Como joven En un coro La muchacha Se le dio Algo Y se murió No hay que ver Según lo que Decían Néstor Se dice Que había Superfaciente Y también Decía Que estaban Consumiendo De vida Alcohólica La gente Cuando está Borracha Y uno No sabe Qué habrá Paso Para la investigación A ver Qué fue Lo que Produvo Esa complicación De salud A ella Que haya llegado El fallecimiento Claro Hay que revisar No podemos Echarle Toda la culpa Al altito Urbano Con que En qué situación Están Pero tú sabes Que lo altito Y aquí No tienen Tampoco Ese agua Por ejemplo Como esas Estrellas De Hollywood Que no Se andan Viendo Dejando De todo el mundo Tienes que cotizar Se sientan En una esquina A ver Una cerveza Los tigres Y aquí No andan Con ese cuidado Como anda Will Smith O Eddie Murphy Allá Que tú lo ves Que para tú Ves Lo de empanto Y un trozo De fotógrafos Ahí tirándole fotos Y lo altito Urbano Justin vive Es muy difícil Que tú lo veas En eso De que sentado En una esquina Bebiéndose Una cerveza Por eso Yo admiro La estrategia Del alfa Es un tipo Anda con su seguridad Y es seguridad Y un día Al año Hace un tetejito Como lo hizo La terrena Que se empantó Para allá Y se dejó Ver de todo el mundo Tú me entiendes Pero eso Si usted no lo aprovechó Ahí Cuando viene A 20 años Vuelve a suceder Ese suceso A 20 años